La gente se ha volcado, pero a full. ¿Te gustaría tener tu propio restaurante, Jimé? Mirá, yo lo tuve por siete años. Sí, me acuerdo. Y la verdad que tener un restaurante en este momento, sí, en este momento, tener un restaurante con gente a cargo, con como aumentan todas las cosas en este país, y tener un negocio en la calle, realmente es como muy difícil. Tenés que tener, yo tengo una vocación muy grande por la cocina, pero me gusta en este momento poder comunicar. No sé si en algún momento volveré a poner un restaurante. Siempre me gusta, pero también le tenés que poner el cuerpo y tenés que estar muchas horas para que todo funcione bien. Sí, podría haber otras vertientes, otros lugares. Por ejemplo, viste que Cristófra tiene roticerías, hay otros que tienen catering, o sea, hay otras variables, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Yo por ahora no me da la vida para poner nada más, la verdad. Pero bueno, en algún momento quizás, cuando sea más viejita y no me quieran en la tele, lo veo difícil por ahora. Jimé, ¿cuál es tu receta más googleada, más buscada, más exitosa? La que más busca la gente. Mira, hay un montón, pero...